El rol de una empresa en estos países no puede solo ser generar ingresos y generar ganancias para los accionistas. Hay mucho que hacer por el ambiente, mucho que hacer por lo social y ya casi es una obligación porque no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, eso lo sabemos todos. Lo que hacemos es, en lugar de formar a la gente para cooperar, la hacemos para competir. Y competir, yo no sé el concepto que tiene México, pero cuando alguien dice quiero hacer una empresa competitiva, quiero hacer un país competitivo, siempre es ganándole a otro. Y eso no es competir. A mí me gustaría un futuro en el que las mujeres pudieran por fin tener ese papel que les corresponde. Nos va a costar mucho, pero bueno, pues el futuro no es mañana, tenemos un tiempo para conseguirlo. Pedirles a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes que están en un proceso de formación, en escuelas de negocio, que sepan que hay formas diferentes de hacer empresas, formas que son más justas y que son empresas que son válidas.